Esto es Roots Music, donde los grandes nunca mueren, con los amas 5 a 1, baby, 1 in 5, no one here gets out alive now, you get yours, baby, I'll get mine, gonna make it, baby, if we try The old get old and the young get stronger, may take a week out, it may take longer They got the guns, but we got the numbers, gonna win, yeah, we're taking over, come on Your ballroom days are unbelievable Night is drawing near Shadows of the evening Crawl across the hill Yeah, walk across the floor with a flower in your hand, trying to tell me no one understands Trading your hours for 100 dimes, gonna make it, baby, in our prime Cut together one more time Get together one more time ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A mi casa! ¡Pues ya no estamos en 7 días, animal! Ah, todavía dice 7... Bueno, todavía es el sí en el canal. Ya sé, hay que cambiar eso. ¡Hay que cambiar eso! Pero sí, ya estamos de vuelta, de nuevo transmitiendo. Debería no haber transmitido en una semana. Poquillo, poquillo. Sí, dos programías de Rootsmio, así que la gente nos extraña. Pero pues hay que hacerlos que nos extrañen. Mira, mira, carnal, lo que decía, mira. Mira, voltea, 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 voltea. Abrí el link que me pasaste y sale eso. Está mal, güey. Bueno, tú lo hiciste mal. No, 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 no. Claro que sí. No, déjame, déjame lo volumen de abrirte. Pero no, está mal eso. Bueno, obviamente aquí está conmigo mi carnal, Maury. Muy buenas tardes, estamos aquí transmitiendo, vamos a darles... ¡Micro, al micro, al micro! Una información de edad. Eso, sí, me gusta. Ahí está conmigo Maury Oviedo y Andy. Andy también, que ya la conocen del programa pasado también. Aquí está con nosotros, haciendo bulto. Andy, saluda a la gente. Hola, buenas tardes a todos. Hola, hola, aquí haciendo bulto. ¿Cómo están ustedes? No, todos estamos haciendo bulto aquí en la casa. Todos estamos derrimados y haciendo bulto aquí en la casa de Oscar. Este, por si quieren venir a visitarnos, traernos comida, venir a saludarnos, una foto, un autógrafo. Oye, fíjate que aquí en Underwoods Music aparece bien el link. De ahí lo abrí, ahorita. Pues mira, aquí apareció bien, mira. Ahí está. Entonces está compu. Eres tú, güey. No, 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 a ver. A ver, ¿dónde estás? ¿En tu muro? ¿Dónde estás? Animal, ¿dónde estás? Ahí estás. A ver, vamos a ver. Mira, ahí te mandé el link. Ahí tiene que ver, dice, todavía dice 7 días radio. Lamentablemente todavía. Ah, es que aquí aparece otra cosa. Aparece un código medio extraño. Algo así que nos manda. Dice 4, 5, no sé qué. Es el canal de otro animal, ¿no? Sí. Que se quiere hacer famoso en Spreaker. Sí, otro animal ahí. Competencia, competencia. Competencia, no importa. Nadie es más grande que Noshatrish. A ver. Es que sí, nosotros mismos. Pero bueno, vamos a hablarles algo de una de las grandes bandas de la historia, una de las más enigmáticas y más... Legendarios. Legendarios. Lo único que no me gusta es el tecladito, pero yo creo que es lo que más lo se identifica. Porque no te gusta el teclado. No me gusta el órgano. Bueno. No me gusta el órgano. ¿Te gusta el órgano? No me gusta. Ajá. No sé por qué se rieron. Si era el burro, no era para mí. Te digo que no me gusta. Gracias a Dios. ¿A quién sí le gusta el órgano? ¿Eh? A cada quien. No, no, no. A cada quien le gusta. A mí no. A mí tampoco. A cada quien tiene sus preferencias. Ah, ok. Pero habla al micro, porque no te oigo. Al micro, al micro, al micro. Sí, como estoy en espaldas, necesito escucharlos por los audífonos. Yo no los veo. Ok, ok. Este, bueno, a ver. Como decía, vamos a hablar de The Doors. The Doors. The Doors. ¿Quién empieza? ¿Quién arranca? ¿Quién es el bueno? Empieza, Mori. Empieza tú. The Doors fue un grupo de rock ácido o psicodélico formado en Los Ángeles en julio del 65 y se disolvió en 1973. Estaba compuesto por Jim Morrison en la voz, Ray Manzarek en los teclados y a la vez el bajo producido en su órgano. Así es. John Desmore en la percusión y Robbie Craig en la guitarra. El estilo musical de la banda se basaba en una mezcla de blues y psicodelia. Blues y psicodelia. Sí, duraron muy poquito, de hecho, ellos. Este, bueno, algo que estaba leyendo la otra vez también es que el nombre de, o sea, la razón por el nombre de The Doors. ¿Cuál es? Que era de un libro. Que sé de, ¿de quién era el libro? ¿De un escritor? Ándale, de un escritor. Exacto, sí, ya sabía que me lo iba. A huevo era un escritor, ahorita los busco. Es que pensé que lo tenía aquí a la vista, pero, pero no. Lo sacó de un libro que se llamaba Three Doors, algo así. No me acuerdo, el otro lo encuentro. Bueno. Ah, ¿no lo sacaron del grupo Three Doors Down? Tal vez. A lo mejor. Quiero suponer. Tal vez lo están copiando. Sí. Sí, chingado. Sí, la cara del Morrison es como que le gusta el plagio a ese vato. Y desde que entró en coma, güey. ¡No, hombre, no! ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Dónde estás, Brock? ¿Dónde estás? A ver, Andy, tú que, dinos, dinos algo acá. A ver, si tú que no has hablado nada. Pues mira, aquí, en la página. Bueno, The Doors fue una banda fundada de rock estadounidense, formada en Los Ángeles, California, en el año del 65 y disuelta en el 73. Lo mismo que acaba de decir ahorita nuestro camarada. Aquí lo bueno, lo que viene es de que, junto a Jefferson Airplane, Grateful Dead y Pink Floyd, se convirtió en uno de los máximos exponentes de la psicodelia de los años 60. El grupo es considerado uno de los más influyentes en la historia del rock y ha sido descrito como una de las bandas más innovadoras y poderosas de la historia del rock. De esos grupos, yo creo que los más, más fuertes, sin duda, es Pink Floyd y The Doors. ¿Queen? No, porque de psicodelia. Ah, ok. De psicodelia son estos dos. ¿Y Morrisa? Digo, y Morrisa. Y además, bueno, además Pink Floyd, bueno, Pink Floyd era de Inglaterra. Y ya The Doors, pues viene siendo ya de Los Ángeles, California. Me dice Sandy que The Doors es, digo, Pink Floyd es qué, progresivo. Progresivo, psicodélico. ¿No he escuchado la de Bicycle? Sí, sí. Si vamos a entrar en discusiones, ven una hora antes. Pero bueno, bienvenido a tu comentario, Andy, aunque nunca te escuche nada. Ni la gente en el programa, porque no hablas el micrófono. Están compartiendo, están compartiendo. Luis es un grosero, Luis es un grosero y no me comparte el micrófono. No hay grosero, salta de la cabina. Sáquese todo, soy mi programa. Bueno, a ver, ¿ya tienes algo ahí, Andy? Está platicando aquí mi compañero, sobre todo. Sí, bueno, sí, muchas gracias por estarnos escuchando el día de hoy en el programa. Aunque la carrera de The Doors terminó en el 73, su popularidad se mantiene, según la RIA. Ha vendido más de 32.5 millones de unidades certificado de los Estados Unidos y la banda ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Rema Manskera y Robbie Kierkegaard siguen de gira, como un nombre bien raro que ahí le pusieron. The Doors para cuestiones legales o interpretación de canciones puestas en exclusiva. The Doors fue la primera banda de Estados Unidos en acumular 8 discos de oro consecutivos y en el 93 The Doors fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame. Qué bonito, qué bonito. Integrantes, ¿quién se los avienta? Yo, 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 yo quiero hablar ahora. Gracias, Andy, por tu comentario. Fue muy, muy bienvenido. Sí, sí. Vamos a ver dónde están los integrantes. Los integrantes. Los integrantes, los integrantes, sí, los integrantes. Jim Morrison ocupaba la voz en el grupo. Además de, fíjate los instrumentos tan complicados que interpretaba Morrison. La flauta, la de... ¿La armónica? Las maracas, güey. Las maracas. De los... Y el pandero, güey. Puta, ese vato era de los más chingones del grupo, güey. Que va a ver que está también el señor Manzarek en los teclados. Este, ya la ves en el bajo producido por el órgano, como decía. Este, John Desmore en la... Desmore en la percusión. Robbie Krieger en la guitarra. Y nada más. Y armónica. También Krieger era armónica. ¿Era armónica? Y Morrison era armónica. Ah, bueno. Era armónica también. Este, fíjate hasta... Había mucha raza que no se había dado cuenta que The Doors no tenía bajo. Te mencionabas, ¿habías que The Doors no tenía bajo? Pero tenían órgano. Obviamente. Sí, los cuatro tenían órgano. Los cuatro tenían órgano. Entonces, sí, sí, había un bajo. Por ahí. Sí, había, sí, había un... Sí. Musicalmente hablando, sin albur, para todos los radioescuchas que nos están escuchando, obviamente, porque no nos ven, el órgano lo que hacía la función era interpretar el bajo. O sea, las notas bajas o las octavas bajas eran interpretadas por el órgano. Por eso no había bajo. Así es. Tienes solo razón. ¿Qué dijo? El tecladista aportaba elementos de música clásica y blues por influencia de sus padres. El guitarrista del flamenco y el baterista del jazz. Las letras del grupo, compuestas principalmente por Morrison, aportaban una buena medida de las convenciones de su época. En los textos de los primeros discos, The Dark Strength Days, el elemento visionario propio de la psicodelia aparece expresado en imágenes que beben de la tradición romántica y simbólica. Así es, algo que estás mencionando ahorita en la casa, ¿no, Morito? Y lo de cuando sacaron la canción de Like My Fire, que la Iban representó en un programa. Ah, sí. ¿De qué? ¿Qué era lo que no podían decir, Andy? Era un coro, bueno, que lo diga nuestra compañera Andy. Bueno, no, lo olvidé. ¿De qué era? Que en el programa les habían prohibido decidir Un coro de la parte de la canción se los prohibieron Decir y Morrison dijo, sí, no lo voy a cantar Y lo cantó Y en el mero día de la canción, en el mero día del programa lo cantó Y desde ahí nunca lo volvieron a dejar presentarse En ese programa otra vez ¿En qué programa era? No me acuerdo, ahorita lo busco y se los digo No me acuerdo, era una parte de la canción Como que droga Era algo sobre droga Y le dijo, no, no Cambiarle esta parte, y el vato dijo, ah sí, sí lo voy a cantar Y a la mera hora la cantó como era y lo cortaron Y se acabó el programa Y lo sacaron Creo que lo sacaron a la fuerza, porque no se quería ir La frase, vivimos en una sociedad Que invierte más dinero en alcohol Y tabaco que en educación Se cita en la novela de Aldous Huxley Las puertas de la percepción Cuyo título original En inglés es The Doors Of Perception Y el cual fue el que inspiró el nombre del grupo Por lo que mencionamos hace rato Ah Ok De ese libro fue donde lo sacaron Ok Bueno, el LP homónimo de The Doors Lanzado en enero del 67 Causó sensación en los círculos musicales En este disco aparecen muchas de las grandes canciones De su repertorio Incluyendo el drama musical The End Este Y la banda pues Habiendo tocado las canciones Durante los dos años anteriores Y teniendo sistematizadas las mismas Grabó el álbum En un par de días En un par de días Sí En un parecillo En unos días A finales de agosto y a principio de septiembre En el 66 Este casi enteramente en vivo en el estudio Y muchas canciones En una sola toma Morrison y Manzarek Este también dirigieron una innovadora forma De promocionar su primer single Break on Truth Firmando Firmando Un video promocional Un significativo avance Del género de los videos musicales Y bueno pues Vámonos con canción ¿Cuál? Love Me Two Times Vamos con Love Me Two Times Entonces Esto es Roots Music Love Me Two Times Love Me Two Times Love Me Two Times Today Love Me Two Times Girl I'm gone away Love Me Two Times Love Me One Times Love Me Two Times Do not speak Love Me One Times Yeah, my knees got weak Love Me Two Times Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sex Symbol, sí. 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 We just did the Ed Sullivan Show. Sí. 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 Vamos con una canción Está en coma Vamos con una canción Vamos con Shaman Blues Ya la escuchamos La gente no la ha escuchado Vamos con Shaman Blues Esto es Roots Music A ver, ahí está Sigue siendo Roots Music There will never be another one Like you There will never be another one Who can do the things you do Oh, will you give another chance Will you try a little try Play stop and you remember We weren't together Anyway All right And if you have a certain event You can lend to me I'll give it all right back to you How it has to be With you I know your moves And you're mine 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya regresamos ¿Por qué se acabó tan rápido? No sé, hubo un accidente Bueno, seguimos con The Doors Ya va a dejar de pasar el link Concentrame a ver si ya Morrison detectó su fama de rebelde cuando el 10 de diciembre fue arrestado en New Haven Para hablar mal sobre la policía al público ¡Al micrófono! ¿Está hablando el micrófono? Morrison dijo que un celoso oficial le había lanzado gas lacrimógeno al sorprenderlo con una chica en los bastidores El grupo terminó un exitoso año el 24 de diciembre La banda grabó Like My Fire y Mono Like Dry A veces antes Es lo mismo Es que le estamos dando información a lo wey No llevamos un orden cronológico Andy, ¿sabes algo? Lo que sea ¿Sabes algo? ¿No? Nada No te acuerdas de nada, Andy Y es su novio Bueno, ¿qué puedes hablar de Dio? A ver, ¿qué puedes decir de Dio? ¿De Dio, eh? De eso hablamos El programa pasado Bueno, pero a lo mejor Como tiene idea A lo mejor se parece en algo ¡Ah, qué gracioso! Invéntele algo Eran camaradas, ¿no? Eran camaradas, sí Creo que eso fueron camaradas Eran camaradas machín De hecho, sí Cuando cumplió años Este Morrison Invitaron a Dio a la piñata De hecho, no hicieron mención del nombre De Jim Morrison James Douglas Morrison ¡Por fin aportó algo, Andy! ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos! Gracias, Andy, gracias Qué burlones Son unos groseros todos Estamos burlando Pero es que no habéis dicho nada Porque es el segundo programa El que vienes Ahí te acostumbras Te acostumbras Es que Luis está bien entretenido Platicando aquí No es cierto ¿Con quién? Y luego tiene el micrófono en el hocico Y no dice nada Y Mauri tampoco ¿Quiere que le ponga la información Y no alcanza a leer? Búrlate Es que mi gato me picó el ojo Y no puedo ver bien ¿Cuál de los ocho? Negrito Negrito Es que está negrito Negrita Pancito La pregunta de mi compañero ¿Cuál de los ocho se refiere? ¿Cuál de los ocho ojos que tiene Andy? ¿Cuál de los ocho ojos? El que tiene en la nuca Bueno, ¿quién sabe entre la muerte de Morrison Y sus escuelas? La muerte de Morrison Yo, yo quiero decir Dale, dale En 1971 Exactamente No, no sé En 1971 Después de la grabación de Elia Woman Morrison decidió tomarse un tiempo libre Y se mudó a París con su novia Pamela Curson Anderson ¿Qué? Dale, dale Este, se mudaron en marzo Este, lo había visitado Lo había visitado el verano pasado Y por un tiempo pareció contento por escribir eso No sé qué chingados Es como si lo estuviera hablando yo Ah, bueno Ya después de que se fueron Este, por ahí del 71 Regresó al alcohol Este, cayó en un segundo piso en mayo De un segundo piso en mayo Este, el 16 de junio Hizo sus últimas grabaciones conocidas Cuando conocí a dos músicos callejeros Y los invitó a un estudio Los resultados fueron estrenados En el 94 En el LP pirata The Lost Paris Tapes Morrison falleció en confusas circunstancias El 3 de julio Su cuerpo fue encontrado en una bañera La conclusión fue Que murió por un ataque al corazón Aunque se reveló que no se le había hecho La autopsia antes de ser enterrado En el cementerio de Creo que está en En francés Pierre La Chase ¿Dónde dice? Se escribe Pierre La Chase Pierre La Chase Sí, es un cementerio francés Pierre La Chase Recuerda que fue una vez pasada Ah, sí Y que pasamos por ahí Sí Este, una versión bastante difundida Menciona Que el deceso de Morrison Se produjo por sobredosis En un bar parisino Llamado Rock and Roll Circus Eso sí lo había escuchado Que según tengo entendido Este, se puso bien loco En el En el bar En ese, en el Rock and Roll Circus Y la gente Pues que ya lo conocía O el dueño Algo así Empezó a ver Que se estaba poniendo bien mal Y dijo No, no quiero que este wey Se me muere aquí Y se lo llevó a su casa Y lo metió Y lo, pues con su esposa Creo lo metieron a la bañera Para que se le bajara Pero pues se murió Este, pero bueno Más precisamente En los baños del lugar Este, donde el vocalista Había fallecido Después de encerrarse Por ingerir cocaína Eso es lo que te decía Bueno, entonces Sí se murió ahí Según Este, siendo su cuerpo Trasladado por conocidos A la bañera de su casa Supuestamente Se le había intentado Reanimar allí Con agua fría Sin éxito El forense En su informe oficial Este, describió El cadáver del cantante Como el de alguien De más de 50 años Y uno 90 metros de altura Que cuando Jim Morrison En realidad tenía 27 años Y su talla Oscilaba en el Uno 75 Uno 78 Por ahí Este, sin sus botas puestas Pero con las botas puestas No llegas No aumentas 12 centímetros 10 centímetros Este, lo que nos brinda Clara muestra De que De una negligencia médica Que probablemente Incrementó el mito Que rodea la muerte Del señor Morrison Pamela Curzon Mantuvo el cuerpo De Morrison Durante más de 4 días En el apartamento Que compartían Depositando el hielo Alrededor del mismo Para detener parcialmente El proceso de descomposición Ah, si yo ya tenía A Morrison muerto No lo hubiera entregado No, es mío ¿Por qué? No, no, no No hubieran guardado En el congelador Güey, era más fácil Ya sé Sí Que había doblando Que había doblando He hecho pedacitos Durante los años Siguientes a su muerte Persistían Algunos rumores ¿Es cierto? ¿Escucho la voz de Andy? Sí, es mi voz Persistían Algunos rumores De que Morrison Había fingido Su muerte Para escapar Del estrellato O que había muerto En una noche En un bar Y su cuerpo Fue llevado Furtivamente A su apartamento Sin embargo El antiguo Sucio de Morrison Danny Sugerman En su libro Wonder Avenue Asegura Que en su último Encuentro con Coulson Que tuvo lugar Poco antes De su muerte Por sobredosis Ella le confesó Que introdujo A Morrison La droga Porque sufría De miedo A las agujas Ella le había inyectado La dosis Que lo mató Los miembros restantes Continuaron por algún tiempo Inicialmente Se habían pensado En reemplazar a Morrison Con un nuevo cantante Y se reportó Que podría ser Iggy Pop Iggy Pop Al final Keurig y Manzarek Tomaron el lugar De Morrison Cantando Y lanzando Dos álbumes más Other Boys Y Full Circle Y se fueron De gira Ambos álbumes Vendieron Vendieron bien Pero no como En la época de Morrison The Dwarf Dejó de tocar Y grabar A finales del 72 Mientras que el álbum Es indudablemente El estilo de The Doors El segundo Se expandió En territorio del jazz Mientras que ningún álbum Fue vuelto a editar En los Estados Unidos Este Vamos a mandar saludos A A A Maddie Digo no Como se llama Este chaval Bueno olvídenlo A ver A quien más estaba aquí A Ame Díaz A nuestra prima De Nayarit Este Un saludo Que nos está escuchando También a A Soy John Que nombrecitos de fe Y se cargan aquí ¿Cómo? Ya sé Soy John Soy John Soy John Soy John Un saludo para ahí Soy John Tiene una banda De acá de Villeras Por si algún día quieren contratar Villero Toquen 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 chido También un saludo para David De la facultad Un amigo Un saludo Si nos están escuchando Si ¿Cuántos nos marca ahí un poquito? Nueve Estamos mandando saludos a miles Gente que nos está escuchando No más Saludos Ahí me saludas Ahí nos escucho Si yo también Pasen el link a sus amigos Para que nos escuchen Rosa Si escuchen Nos escuchen Nos somos buenas y bonitas Y guapos Más que nada Gorditos y bonitos Todos somos bonitos menos Andy Aquí está lo de la película Ay sí Tú eres uno de los peos A ver ¿Qué más tenemos por ahí? Dice En los años 90 En 1991 El director Oliver Stone Estrenó su película The Doors Protagonizada por Val Kilmer Como ahorita está diciendo Mi compañero que se había muerto Pero no Está en coma Brock dice que Mira Brock a todos los saca De que están en coma Este güey que están muertos Como Jim Morrison Y algunos Como es de Craig Y Desmond Algunos que habían sido involucrados Para interpretar a Morrison Eran John Travolta Jason Patrick Keanu Reeves Michael O'Keefe George Gregory Harrison Y Michael Hutchins John Travolta Y este bono También fue Bono Para ver si lo Representaba Nah bono No se puede decir No se parece John Travolta en sus buenos años A la mejor Con el pelo largo Y de acá viene acá A la mejor y sí Pero Nah bono no Pero como que el vato que le hizo Este ¿Cómo se llama? Este Val Kimmer Ese güey se pareció un chingo Ya sé Yo también cuando la vi Se parecía demasiado A Morrison Como una película de Morrison Les voy a A dar la ubicación exacta De la tumba De Morrison A ver Es en el En el cementerio Del Prairie de Chase Está Al En la sexta división Del lugar En la lápida Número 5 En la segunda línea Hay que ir En corto Hay que estar en corto Nos vamos para allá Unas fotillas De pasada nos vamos A la de Jimmy Bagdarell Y luego a la estatua De Freddy Mercury Y luego a Alejandrix Lo de Majin A ver ¿Cómo se llama? Bueno ¿Cuál era el apodo El que tenía este güey? El Rey Lagarto ¿Por qué? Porque se iba al desierto A buscar peyotes Señor Por eso Por eso ¿Verdad? Ah no sé Por sus movimientos Al bailar Parecía una lagartijilla Bailando Yo le copio Muchos movimientos De baile Cuando estoy en el escenario También No Te ves igualito Igualito Oye Haz de cuenta Sobre todo Luis Ni te mueves Morrison Es el estilo Morrison Languil Pero no No Me voy a copiar Sus pasos Cuando sea famoso Voy a hablar Una combinación De él Y Mick Jagger Con Paul Stanley Vamos con canción Vamos con canción ¿Con cuál? Esta versión Es de las No tan conocidas Es con Jolly Hooker Y Este Morrison La La canción De Roadhouse Blues Ok Pero esa acá Esa si es Blueserona Totalmente Con un Pues Intérprete como es Jolly Hooker Vamos Y ahorita regresamos Esto es Roots Music No se vayan No se vayan a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Cómo se llama? ¿El poema? No, se llama. Mary Morrison. Mary Morrison, ahí por favor, si le quieren agregar, Mary Morrison, es la hermana de Jim Morrison. Ella nos está corrigiendo y nos está diciendo por qué el nombre. El nombre, pero qué bueno que la gente está al tanto de nuestro programa. Sí, muchas gracias, muchas gracias por estar escuchando a estos par de idiotas y además nos están escuchando a Lucho y a mí. Entonces, me siento muy feliz de estar compartiendo los micrófonos con ustedes. ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! ¡No, es cierto! ¡Qué brusco! También, ahorita me pidieron un saludo. Y no lo voy a mandar. Y no lo voy a mandar. Y no lo voy a mandar. No lo voy a mandar porque no. No entiendo bien, pero a ver. Dice, manda saludos. Saludos para la pasta. Que lo van a grabar, no sé por qué. Es que acaban de ser famosos. Saludos para la pasta, que nos está escuchando toda la pasta. Toda la raza. O todo el dinero. No, tal vez nos está escuchando del dinero, no sé. Un saludo para la pasta. Para jugar la pasta de dientes, güey, que tiene. De un ladito. Son vato que anda bien ácido. La pasta está escuchando el programa conmigo. Saludos a Nancy Faz y a mi hermano, Roberto, que nos está escuchando. Saludos para Daniela también y para mi prima Jimena. Saludos para Jimena. De toda la familia. Saludos para toda la crew allá de... Se aventó como 10 personas y son 10 sesiones las que hay. Es que en una sala computadora no se escucha como 20. Fácil. Ya me voy a callar porque ya le iba a tirar otra vez a Andy, pero dije, no, ya, me voy a restringir. Ya no me voy a decir nada. También saludos para Monse. Jimena. Ah, bueno. ¿Quién más? Esta. ¿Tanki? ¿No estás escuchando? No, Daniela no nos está escuchando, pero saludos como quiera. Un saludo para mi tío también que lo puse al programa. Tengo un tío que le gusta un chingo de The Doors. Este, un saludo para él. Este, pues vamos a seguir con la información. Ya los últimos cuatro minutos que nos quedan. ¿Qué? Ya compré. Ya compré. Ya. Sí, recuerda que son de 50 minutos ahora los programas. ¿Qué mentiras? Otro minuto nos quedan. Dice, en 2002, Monse Reiki, Craig se reunió y creó una nueva versión de The Doors, llamada The Doors of the 21th Century. Este, la nueva alineación estaba conformada por Ian Atwood como vocalista y Ángelo Barbera en la banda de Craig en el Bajo. En su primer concierto dieron a conocer que el baterista John Desmore no iba a tocar. Luego se supo que no estaba capacitado para tocar porque sufría de tinnitus. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tinnitus? No sé. ¿Cáncer? Desmore fue reemplazado originalmente por Stuart Copeland, antes miembro de The Police. Pero Copeland se rompió el brazo en una caída de su bicicleta. Finalmente fue reemplazado por T. Dennis, el baterista de la banda de Craig. Muy bien. Muy bien, tomó mucha información que te puede salvar la vida. Pues, ¿qué queda? ¿Seguimos leyendo aquí o ya vamos a arrolar? Pues ya vamos a dar el cierre. Vamos al cierre. Bueno, muchas gracias por escuchar Roots Music. Ahora vamos a estar transmitiendo los sábados de 2 a 3 de la tarde. Bueno, de 2 a 2.50 de la tarde. Van a ser 50 minutos los programas. Si quieren alguna banda para el programa, si quieren saludarnos, meternos la madre, todo se vale. Pueden buscarnos en Roots Music, en el Face, o en mi Face personal, Luis Fernando Viedo. No acepto feos. Sí, con la foto de él tienen. Tú estás con madre. No se crean, acepto feos también. Y pues, gracias. Esto fue Roots Music. Yo soy Luis Fernando Viedo. Andy Irín. Y Mauricio Viedo. ¿Y quién está acá? Ya nos contó el señor José Miguel. Oscar González. Oscar González. Para servirle a Dios a la Virgencita de Guadalupe. Que nos da desde arriba. Muchas gracias, esto fue Roots Music. Oye, ahorita nada más salimos con él del programa y comenzamos ahorita el noticiero, ¿o qué? Que ahora el lema será Casa de Oscar. Casa de Oscar, noticias, donde solo trabajamos uno. Ese va a ser el nuevo lema, exactamente. Vámonos. Vámonos, muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Roots Music. Con lo mejor de los géneros de la música. Hasta la próxima. Vámonos.